¿Cómo se puede evitar que tu perro se acerque a la procesionaria del pino? Evita que tu perro se acerque a la procesionaria del pino. Podría sufrir graves lesiones. Tiene pelos muy urticantes que se desprenden de la oruga con mucha facilidad. Pueden afectar cualquier parte del cuerpo de nuestra mascota, pero sobre todo la boca por contacto directo. Los primeros síntomas son picor interno, irritación cutánea, lengua inflamada, hipersalivación, excitación exagerada o vómitos. Pudiendo desarrollar lesiones graves para nuestra mascota que afectan su visión, capacidad de tragar y en algunos casos asfixia. Puede ser mortal en algunos casos. ¿Qué debemos hacer si nuestra mascota entra en contacto con la procesionaria? Protege tu cuerpo y lava la zona afectada con suero o agua bicarbonatada sin frotar. Acude a un centro veterinario lo antes posible. Estas orugas contienen una toxina que da como resultado un proceso inflamatorio grave. ¿Cómo podemos prevenir el contacto con la procesionaria? Evita pasear por las zonas afectadas en la época en la que las procesionarias descienden al suelo, entre enero y marzo. Lleva a tu perro atado y permanece atento. No des paseos nocturnos por estas zonas. Avisa a las autoridades locales si visualiza orugas o bolsones en zonas públicas. Alerta a los vecinos y pon avisos en redes sociales. La procesionaria es propia de nuestros pinares y es alimento de animales insectívoros. No hay que erradicarla, sino controlarla. Colegio de Veterinarios de Alicante